quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová oiga hermano y hermana amén en el verso 15 dice la palabra al señor oiga pues y si malos parece servir a Jehová escogeos hoy oiga hermano y hermana hoy qué significa hoy hermano y hermana actualmente hermanos y hermanas es tomar hoy una decisión amén escogeos hoy dice la palabra el señor oiga a quien sirváis amén si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses en dice de los amorreos en cuya tierra habitáis pero oiga hermano y hermana dice la palabra el señor pero yo y mi casa serviremos a Jehová aleluya que dice la palabra del señor hermano y hermana oiga pues ahora pues temed a Jehová y servile con una con integridad y en verdad oiga hermano y hermana sabemos que la biblia dice hermano y hermana que el hombre que el cristiano de hoy porque en aquel tiempo fue al pueblo de Israel hermano y hermana cuando Josué le habla al pueblo de Israel pero hoy actualmente es para usted y para mí mi amado hermano y hermana amén y hoy la palabra del señor nos habla hermano y hermana si la palabra de Dios hoy nos está hablando es para que el hombre de hoy hermano y hermana tome una sola decisión amén lamentablemente hoy actualmente mucha gente cristiana hermano y hermana le sirve a Dios a dos dioses hermano y hermana hoy tiene hoy le sirve a Dios y al rato hermano y hermana le está sirviendo al diablo y al mundo por eso Josué hermano y hermana le dice al pueblo de Israel oiga ahora pues temed a Jehová y servid con integridad o sea integridad significa rectitud hermano y hermana amén y le habla el pueblo de Israel hoy nos habla a nosotros que vivamos recto que vivamos lo recto hermano y hermana el evangelio de nuestro señor Jesucristo segundo lugar hermano y hermana dice quitar entre vosotros los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río cuando iniciamos el programa sabe que dije yo hermano y hermana que hoy actualmente lamentablemente hermano y hermana mucha gente ya asiste a las iglesias mucha gente hermano y hermana ya aceptó el evangelio de Cristo si ya lo hizo pero no han dejado sus tradiciones no han dejado hermano y hermana las costumbres todavía que hay en este mundo cuando la palabra del señor dice hermano y hermana y lo vamos a leer en esta tarde en el libro del apóstol Santiago capítulo hermanos y hermanas amén y le estoy hablando bíblicamente el libro del apóstol Santiago capítulo 4 el verso 3 al verso 4 hermano y hermana amén oiga o almas adúlteras oiga pues lo que dijo el apóstol Santiago o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios cuánta gente hermano y hermana hoy actualmente se le ha hablado se le ha predicado a cuánta gente hoy actualmente hermano y hermana se le ha dicho apártate ya del mundo es cierto vivimos en el mundo pero nuestra ciudadanía no es este mundo sino nuestra ciudadanía es allá con Cristo amén pero mucha gente no ha entendido hermano y hermana todavía mucha gente asiste a la iglesia escucha hermano y hermana palabra de exhortación escucha palabra donde los siervos hermano y hermana hoy bueno no en todas las iglesias pero hay iglesias todavía donde de verdaderamente se predica la sana doctrina y el verdadero evangelio de Cristo hermano y hermana amén y por medio de esos siervos que se esmeran que luchan para llevarles una palabra que les haga cambiar que les haga transformar que haga que el hombre se aparte de las cosas que hay en el mundo que haga que el hombre se aparte que la mujer se aparte de las cosas que hay en el mundo pero mucha gente el diablo el diablo les ha robado la palabra oye cuantos los siervos nos esmeramos en decirle a la gente apártate ya no es tiempo que vivas en dos mundos uno en el evangelio y otro en el mundo no, no por eso Josué le dice al pueblo de Israel oiga en el verso 15 dice y si malos parece servir a Jehová escogeos hoy oiga hermano y hermana escogeos hoy o sea es tomar una sola decisión pero hoy no mañana hermano y hermana amén lamentablemente sabe cuál es el problema el hombre puede hacer con su vida lo que quiere la mujer puede llevar el evangelio a su manera de llevar sabe que le dije a los hermanos en nuestra iglesia el día jueves hace ocho días me tocó predicar en nuestra iglesia donde yo asisto le dije a los hermanos hermano y hermana que mucha gente hoy cristiana está peligrando hermano y hermana a que no va a poder alcanzar la salvación no va a poder entrar al reino de los cielos ahora ¿por qué? por tu desobediencia por las decisiones que ha tomado mucha gente hoy hermano y hermana quiere servir a Dios mucha gente quiere ir a la iglesia pero lo que no quiere dejar las mismas tradiciones las mismas costumbres que el mundo vivía cuando estaba que vivían cuando estaban en el mundo sin Dios y sin esperanza y sabe que le digo a los hermanos el día jueves hace ocho días hermano y hermana que esta semana que estamos hay mucha gente cristiana hermano y hermana que hasta incluso quizás hasta privilegio tiene en la iglesia quizás el pastor le ha dado un trabajo como diaconisa como diácono en la iglesia o le ha dado un trabajo en un ministerio de la iglesia pero sabe que esta pasando hermano y hermana hay mucha gente que dice pero si esto no es pecado ir a ver las procesiones si esto no es pecado estar metido entre las demás gente así vivía el pueblo de Israel en aquel tiempo hermano y hermana por eso Josué le habla y le dice oiga y si malos parece servir a Jehová escogeos hoy oiga hermano y hermana escogeos hoy a quien oiga hermano y hermana a quien sirváis amén si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban oiga cuando estaban al otro lado del río o sea hermano y hermana cuando todavía no habían cruzado el río hermano y hermana oiga como vivía el pueblo de Israel en aquel tiempo hace 15 días les explicaba hermano y hermana amén a través de estéreo musical y a través del programa como vivía el pueblo de Israel en aquel tiempo ya habían salido de Egipto si ya habían salido de la esclavitud si hermano y hermana ya faraón los había dejado en libertad ellos habían quedado en libertad hermano y hermana pero no habían dejado hermano y hermana las tradiciones y costumbres que vivían cuando estaban en Egipto hermano y hermana amén ya habían salido iban por el desierto pero siempre hermano y hermana llevaban consigo la idolatría siempre llevaban consigo hermano y hermana las tradiciones y costumbres no se habían separado no se habían despojado todavía de eso hermano y hermana y hay mucha gente hoy actualmente hablando actualmente hoy hermano y hermana a la gente hoy asiste a las iglesias la gente hoy hermano y hermana se bautizaron ya la gente ya tiene privilegio ya tiene ministerio pero no han dejado las cosas que hay en el mundo todavía hermano y hermana por eso hoy vengo a decirle hermano y hermana como dijo Josué la misma expresión que Josué le dijo yo le vengo a decir a todos los hermanos y hermanas que me están escuchando en esta tarde y si mal os parece servir a Jehová escojan hoy a quien van a servir van a servir al mundo van a seguir sus tradiciones van a seguir todavía sus costumbres o quieren servir a Jehová porque déjame decir el verdadero creyente le vuelvo a repetir le voy a leer lo que dice el libro de Juan el libro de los evangelios según San Juan capítulo 3 en el versículo 3 hermanos y hermanas amén dice la palabra del Señor oiga pues San Juan capítulo 3 en el verso 3 y oigan bien hermanos y hermanas lo que la palabra del Señor nos está hablando por medio de Juan y dice la palabra del Señor oiga en el verso 3 dice oiga o pero aquí le está hablando Jesús a Nicodemo y le dice oiga había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro oiga hermano y hermana como maestro y dice hermano y hermana oiga porque nadie puede hacer señales las que tú haces sino está Dios con él oiga hermano y hermana amén pero sabe que le digo Jesús a Nicodemo oiga respondiendo Jesús le digo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios amén entonces hermano y hermana que tiene que tiene que ser el hombre para poder servirle solamente a Dios hablando hoy actualmente hermano y hermana tiene que nacer de nuevo y los que han nacido de nuevo hermano y hermana ya se olvidaron de las cosas que practicaron cuando estaban en el mundo y los que ya nacieron de nuevo ya no les interesa practicar lo que el mundo practica hermano y hermana amén me entiende los que ya se decidieron oiga pues por eso el verso 15 dice en el libro de Josué capítulo 24 verso 15 dice y si malos parece servir a Jehová escogeos hoy a quien vas a servir si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del dice del río o a los dioses de los amorreos en cual cuya tierra habitáis pero sabe que dijo Josué pero yo dijo y mi familia serviremos a Jehová amén pero yo y mi familia serviremos a Jehová porque Josué tomó esa decisión hermano y hermana usted se preguntará si Josué tomó esa decisión sabe por qué porque solamente en Dios hay esperanza y solamente en Cristo hay salvación Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí entonces hermano y hermana si nos damos cuenta hay una hay una alabanza dice que un hombre de noche llegó hacia Jesús buscando la senda de vida y de luz amén pero Cristo le digo oiga hermano y hermana dice si a Dios quieres ver tendrás que renacer de nuevo tendrás que renacer tendrás que renacer dice esta alabanza tendrás que renacer hermano y hermana si usted y yo que verdaderamente ya nacimos de nuevo cuando inicié este programa le diga a los hermanos no nos interesa la semana la semana que el mundo celebra hoy hermano y hermana el mundo hoy me imagino que desde la semana pasada la gente hermano y hermana estuvieron sacudiéndole el polvo a sus imágenes con el fin hermano y hermana decir bueno un año de que las imágenes han estado encerrado cuánto polvo tenía hermano y hermana amén pero sabe qué pasó después solamente fueron palabras fingidas porque al final hermano y hermana comenzó otra vez a vivir lo que hacía en el mundo entonces mi amado hermano y hermana amén queremos estar con cristo hoy es el momento que usted diga bueno señor gracias por tu palabra el pastor donde la iglesia donde yo asistía dijo el hermano dijo que esto no es pecado pero el hermano juan carlos dijo que esto si es pecado y lo leo conforme la biblia entonces yo no le voy a hacer caso a mi pastor sino yo voy a hacerle caso al rey de reyes y señor de señores porque de él espero yo la salvación amén entonces obedezcamos la palabra de dios hermano y hermana así que el señor me lo bendiga vamos a orar en esta tarde hermano y hermana amén bendito dios y padre que estás en gloria señor te doy gracias primeramente por tu amor y por tu misericordia gracias padre hijo y espíritu santo porque me has permitido dios predicar un momento tu palabra no es palabra mía señor sino es palabra tuya o dios amado palabra las cuales has hablado nuestra vida o dios para apartarnos de este camino de este camino que mucha gente lleva señor para apartarnos de este mundo que mucha gente señor abado oh si señor aleluya gracias gracias